El tiempo sentado bajo la soledad hace que quiebre esta fantasía y derrame mi sangre vegetal bajo este vasto bosque azul el hecho de buenos días y sombra de sonrisas como un trozo de viento y sacudo salvadamente tus deseos para que se escape el melodico latir de tu cuerpo y comienzan a dar los restos con un buen rizo conmigo este sueño que sobre la distancia es cierto y escondo la historia bajo mis dedos para proteger tu silencio abro tu espalda dejando dormir las rosas que dibujé con el rocío esperando que tus labios distantes despejen el polvo y en ti agobero que también tiene dado tu esfuerzo a los míos con un buen rizo conmigo este sueño que sobre la distancia es cierto y escondo la historia bajo mis dedos para proteger tu silencio para proteger tu silencio para proteger tu silencio para proteger tu silencio ¡Bravo!